Me duele tanto ser solo un amigo Cuando me muero por estar contigo Quisiera ser una canción Para tocar tu corazón solo una vez Quisiera ser todo lo que tocas tú, por favor Como quisiera ser la lluvia en ti Cayendo sobre tu piel Como quisiera ser el sol en ti Estar en donde estés Como quisiera ser el cielo sobre ti Para verte amanecer Para tenerte siempre muy cerca de mí Como quisiera ser Me duele tanto verte en otros brazos Y que no sepas cuánto es que te amo Quisiera ser tus sábanas Para poderte acariciar solo una vez Quisiera ser la lluvia en ti Quisiera ser todo lo que tocas tú, por favor Para verte en ti Para verte amanecer Para tenerte siempre muy cerca de mí Como quisiera ser Como quisiera ser Como quisiera ser la lluvia en ti 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 No, no, no De mi foto en la pared te vuelve loco también Que si buscando mi teléfono no logras descansar Y esta vez no seré tu princesa de sal Que al llorar cubre el mar de soledad Puede ser la que te busca por teléfono Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser que las miradas han cayendo y te aceptaré y no sé Ya a veces pues me vuelvas a ver Ya a veces pues Que es por mi forma de mirar que me seguiste hasta el final Y que por darme la razón nunca escuchaste al corazón Y esta vez no seré tu princesa de sal Que al llorar cubre el mar de soledad Puede ser la que te busca por teléfono Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que las miradas han cayendo y te aceptaré y no sé Y esta vez después que no hay más la que navega en busca del amor No pretendas que no es así No existen fallas cuando hay amor No callas de la solución No intentes volver No quiero saber Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Que las miradas han cayendo y te aceptaré y no sé Puede ser la que te busca por teléfono Puede ser la que navega en busca del amor Puede ser la que navega en busca del amor Que las miradas han cayendo y te aceptaré y no sé Puede ser la que navega en busca del amor No sé cómo fue que tú llegaste a mí El destino es así No sé cuánto pero siempre te esperé Tal y como lo sonré Y hoy estás aquí Y jamás te dejaré partir Para poder vivir Bésame sin miedo Con el corazón Un beso que me lleve hasta el sol Bésame sin miedo Sin explicación Un beso que me lleve hasta el sol